¡Qué linda está! Oye Maite, el tema del ombligo nos suele preocupar muchísimo porque nunca tenemos claro cómo limpiarlo y todo esto. Pues sí, está interesante hablar de los últimos estudios que han salido que apuestan por hacer una limpieza del cordón en seco que llaman, que es bañar al bebé con agua y jabón, secarle bien y no ponerle ningún tipo de antiséptico ni nada. Simplemente una gasita seca que rodee el cordoncito hasta que se caiga. De hecho, lo que está indicado en esos días es no usar lociones ni cremas por la zona abdominal. Sí, que solemos hacer el baño y enseguida ponemos cremita, ¿no? Hay que evitar esa zona. Si queremos una caída precoz, cuanto más sequito esté, mejor. Mira, en el caso de Daniela, le ha quedado fenomenal. Su mamá dice que eso se le ha caído súper prontito. Este pañal, por ejemplo, para un recién nacido que tenga el cordón umbilical todavía, podríamos hacerle una dobleza aquí. Así, de esa forma no le rozaría. Eso es. Se le pone cada cambio de pañal una gasita limpia, seca y ya está. Y siempre el baño sin sumergir la parte del cordón en el agüita, que siempre le... No importa nada, aunque la sumerjas. Puedes darle un baño relajante, no pasa nada. Pero que cuando le saques esté bien seco. Y levantar la pinza y ver que la parte de abajo está seca también. ¿Hay alguna señal que nos puede indicar que a lo mejor se está empezando a infectar o que ya hay una infección, para que estén atentos, claro. Por ejemplo, un mal olor, un enrojecimiento o inflamación de la zona, que la nena tenga fiebre o algún tipo de secreción. Esos serían los cuatro signos que tendríamos que tener en cuenta y que nos harían volver al centro. Fenomenal. 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 Gracias por ver el video.